hoy vamos a hablar de este gimbal que acaba de sacar dji que es una pasada o sea ya veis que es súper pequeñito o sea yo todavía estoy alucinando con esto este puede ser uno de los gimbals más pequeños del mercado imaginaos esto para viajar para llevarlo encima motores reales que están estabilizando los movimientos de esta camarita ya veis que estamos en plaza españa y es que pensado que podríamos dar una vuelta en bicicleta desde plaza españa hasta plaza cataluña así vemos qué tal funciona el estabilizador qué tal el micro tiene dos micros uno delante y otro detrás vamos a ver qué tal se oye mi voz en un sitio donde hay bastante ruido bastante tráfico aunque el gimbal ya tenga micrófono también con un accesorio adicional le podremos conectar un micrófono estoy grabando en 4k a 60 fotogramas por segundo ahora mismo lo tengo en modo automático porque estoy grabando sin conectar el teléfono solo haremos luego más tarde si la bici espero no caerme estoy en la bicicleta ya esta parte de barcelona está súper bonita ahora mismo en otoño bueno el invierno y encima ahora estamos pillando el atardecer hace un poco de fresquito ahora lo llevo en el modo linterna que es que el mango lo llevo en horizontal en vez de en vertical pero la cámara se queda recta bueno ya estamos a punto de llegar vamos por ronda universidad ya habéis visto que le he dicho a un chico si si le importaba que hiciéramos un slow con su skate porque el osmo pocket graba hasta 120 fotogramas en full hd y de hecho ahora estoy grabando en full hd y de hecho ahora estoy grabando en full hd y de hecho ahora estoy grabando en el a 30 fotogramas en full hd a 30 fotogramas en vez de 4k porque como veis se está yendo el sol y así conseguimos más luz y también porque quería probarlo en full hd que es el modo en el que tiene el focus track que es lo que hace es que sigue podemos marcarle cuál es el sujeto que queremos que siga y él lo sigue y ya llegando a plaza cataluña y a nuestra tienda que es una foto ahora vamos a ver el tibidabo en cuanto pasemos este paso de cebra ahí está la entrada misión cumplida mirad qué bonita está la tienda con las luces de navidad el árbol de navidad como veis ya queda muy poquita luz seguí invaltiendo un diafragma de 2.0 en verdad es un número muy luminoso pero sí que es verdad que claro al ser un gimbal tan pequeño tenemos que pensar que el sensor tampoco puede ser muy grande si no perdemos la portabilidad y este tipo de cosas que son algo bueno así que si tenéis que grabar en situaciones de muy poca luz en este caso todavía tenemos acaba de terminar la puesta de sol os recomiendo que uséis luz continua para tener un poco de apoyo y vamos a probar el modo panorámica que tiene dos y a ver qué tal ya veis que estamos llegando aquí a arco de triunfo con unas vistas super chulas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta pieza de aquí yo ya la he colocado. Es la pieza para conectar el Osmo Pocket a un móvil. El botón de encendido y apagado, el botón para grabar y hacer fotos. Con este botón también podemos cambiar del modo foto al modo vídeo rápidamente sin tener que ir al menú. El cargador USB para cargar el Osmo y también para transferir las imágenes al ordenador si queremos. El cable viene incluido. La ranura micro SD que igualmente podemos grabar sin tarjeta y grabar directamente al teléfono. Esta es la del iPhone pero tenéis también para otros teléfonos. Podéis consultar en la web cuáles son los teléfonos compatibles. Vimos aquí las opciones. Aquí tenemos el Resenter que es para cuando queremos que el cabezal vuelva a su eje. Aquí tenemos el modo selfie. Y bueno, otras opciones que tenemos aquí. Si queremos que los movimientos del cabezal sean rápidos o lentos. El Fast Point View, o sea el punto de vista rápido. Que lo que hace es que los movimientos del cabezal de la cámara son más rápidos. Después tenemos el Follow que nos sigue los movimientos pero de manera más paulativa, más lenta. Y el Teal Load que lo que hace es que bloquea la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Solo se mueve hacia los lados. Y por lo tanto podemos poner el estabilizador, el Osmo Pocket en modo linterna. Que es decir, ponerlo en modo horizontal y hacer planos desde el suelo o más laterales de la manera que nos sea más cómoda. En vez de coger el soporte en vertical, lo cogemos en horizontal. Aquí podemos ver lo que tenemos almacenado y seleccionar como favorito o eliminar. Aquí tenemos los diferentes modos. La foto. Opa. La foto. El vídeo. El Slow Motion, la cámara lenta en Full HD a 120 fotogramas. El Timelapse. Y las panorámicas. Y dentro de cada uno de los modos tenemos diferentes opciones. En la parte de arriba tenemos los ajustes. Que nos indican la batería, la calibración. Aquí podemos decirles si queremos tener el control de la cabeza de la cámara de hacia arriba y hacia abajo en la pantalla. También los formatos de la pantalla. Y el brillo. Cuando vayáis a descargar las imágenes al ordenador a través del cable USB. Tenéis que quitar esta pieza de aquí, el adaptador para el móvil. Porque si no se pone en modo carga y no en modo USB para poder copiar las imágenes. Voy a conectar el Osmo a la aplicación. Yo aluciné con la rapidez con la que se conecta. Acordaos que antes de encender el Osmo Pocket, el cabezal no toque con nada que lo pueda obstaculizar en su movimiento. Porque si no se puede romper. Y ahora lo va a reconocer. Y aquí lo tenemos. Básicamente aquí tenéis las opciones que tenéis en la pantalla. Modo foto, modo vídeo, panorámica. Aquí tenéis el resenter. Para hacer modo selfie. Hola, ¿qué tal? El temporizador. Y aquí las opciones más avanzadas. Estas serían las básicas, que serían las más sencillas. Y aquí tenemos las Pro. Podemos poner el histograma en la pantalla. Tenemos un montón de opciones. El balance de blancos, el anti-flickering. El aspecto, el formato. Porque también hace JP y RAW. Y si nos venimos a la última pestaña, pues tenemos el firmware para formatear la tarjeta. Si nos vamos al modo panorámica, tenemos opciones automáticas de exposición y manuales. Donde podemos tocar el ISO, la velocidad y la exposición. En la función vídeo, más de lo mismo. El modo manual o el modo auto. Y aquí tenemos los formatos en los que grabamos, los fotogramas. Y si queremos calidad fine o super fine. Es decir, buena o super buena. Aquí tenemos las opciones de vídeo más avanzadas. Que podemos grabar en Move o en MP4. Este vídeo está todo grabado en Move a 4K, 60 fotogramas. Y en Full HD a 30, pero también en Move. Aquí tenemos para poder tocar la velocidad, el anti-flickering. El amplificador de volumen para el micro. Yo lo he puesto en automático esta vez. He puesto la reducción de ruido, porque estaba en la calle y había mucho ruido. La ayuda de un grid, de las líneas en pantalla para encuadrar. O el formato más clásico. En el slow motion, también podemos tener automático o manual la exposición. Lo mismo que en el modo vídeo. Por último, en el timelapse, opción manual y automática. La pantalla del gimbal se apaga para no gastar tanta batería. Y luego, para ver lo que hemos hecho, nos venimos aquí al Play. Y tenemos el material que estuve grabando yo ayer. Y que podemos descargar en nuestro teléfono. Arriba a la izquierda, tenemos la información sobre cuánto espacio nos queda en la tarjeta micro SD. La batería, cuánto nos queda de porcentaje. Y en qué formato, en este caso, estamos haciendo fotos que sería JPG. Y ya sabéis, podéis venir aquí a la tienda a probarlo. Estaremos encantados y encantadas de que lo probéis. Y nos vemos a la próxima. Chao.